El doctor Leandro Rodríguez Lastra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, así es. El doctor Leandro Rodríguez Lastra, que todos pudieron ver de Chipoletti, que sufre y está con el tema del juicio por haber salvado la vida del bebé y la vida de la mamá hace años atrás, estará visitando la provincia, está llegando casualmente en un rato, ya va a estar acá en Jujuy, va a visitar lo que es el norte, va a visitar otros lugares, y mañana va a dar una charla abierta para todas las personas, especialmente para profesionales de la salud, para poder explicar todo lo que va a ser objeción de conciencia de lo que él está pasando y cómo salir de la antena. Bueno, este es un caso emblemático que, bueno, ha repercutido en todo el país. ¿Ustedes creen que es necesario que los profesionales de la salud y otros referentes más de la salud puedan participar? Sí, es muy importante. Tenemos conocimiento de que hay varios que están siendo por ahí oprimidos, o reprimidos por todo el tema de su ideología, de su pensamiento con defender la vida. Entonces, para nosotros es necesario que se pueda levantar las voces de ellos también y, bueno, y hacerse escuchar. ¿Qué mejor que el testimonio de vida de un doctor, el cual la sigue peleando y la está peleando por su trabajo, por su familia, que pueda estar acá en la provincia para llevar ese mensaje a todos? Leticia, ¿hay alguna idea de lo que puede decir el doctor, teniendo en cuenta, bueno, esta cuestión personal que le ha sucedido? Y yo creo que no se puede agregar nada a esta causa, es defender la vida. Todo médico ha estudiado, el médico de buen corazón, y su vocación es salvar vidas. O sea, se contradice, ¿no?, esto de culparlo por salvar la vida, incluso hasta a la mamá de 19 años. O sea, creo que nosotros tenemos que informarnos, esta es una causa de hace dos años. Y esta mamá corría vida, o sea, corría peligro su vida, llegó en muy mal estado. O sea, que no solamente salva la vida de la mamá, sino también del bebé. Eso hay que tener en cuenta. Y bueno, creo que es injusto lo que le están haciendo al médico. ¿Ustedes hacen también extensiva la invitación a docentes y otras instituciones educativas para poder trasladar estos mensajes y que en definitiva sea una cuestión de información el hecho de sostener ese día? Sí, si bien la invitación primordial es para todos los profesionales de la salud, también creo que es importante a los papás, especialmente para saber, ¿no? A toda la comunidad en general, porque creo que tenemos que estar informados y es una charla abierta, así que es buena la oportunidad de poder estar con él. ¿Reiteremos el lugar entonces? Colegio de Ingenieros, 19.30 horas. En la jornada de mañana. Así es, mañana. Esta es entonces la invitación que se hace de Provida para que se pueda tener una charla y también la información necesaria en el caso Rodríguez Lastra, algo que repercutió. Desde Río Negro hacia todo el país y ya está llegando en minutos nada más este profesional a la provincia de Jujuy. Jorge y Omar. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento con la información.